Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregón allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Tres días hacía falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de Sayal, grandes y pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo, el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Comentario a la primera lectura. El texto del profeta Jonás nos ofrece la imagen de un pueblo dominado por el pecado, por la mala fama, por el mal ambiente. Un pueblo apartado de Dios. Pero ese pueblo escucha la voz del profeta y reacciona ante la llamada de Dios. Se convierte al Señor y alcanza su perdón. Gracias por ver el video.